Los asistentes al estadio Antonio Roldán Betancourt disfrutaron de los encuentros de la semifinal del torneo Senior Master. Donde en un primer encuentro muy bueno, muy reñido, el equipo de la alcaldía saca un marcador de 3-1 y clasifica la final. Y ya a la segunda hora, el equipo de Jaipera contra el equipo de Aguacates, un partido también muy bueno, el equipo de Jaipera logra pasar a la final. Los 11 de la alcaldía derrotaron a Sotraúr 3 goles a 1, un marcador que no se esperaba, sin embargo el verde y blanco puso al marcador a su favor, gracias al buen juego que los destacó en los 90 minutos del partido. La administración municipal desde la alcaldía empezamos a conformar un equipo con jugadores aguerridos, comprometidos y sobre todo cumplidos que queramos hacer deporte, para buscar sacar estos equipos del campo que son muy duros, entre eso la Guamala, la Gulunga, que nosotros fuimos los que los sacamos, y bueno, Chuscal, equipos demasiado duros por físico, pero nosotros pues armamos un equipo como para llegar a esta final y sacar a estos equipos que llevaban año a año sacando campeón en este torneo. El otro equipo que va por el título es Jaipera, que superó a los amarillos. Dos anotaciones de diferencia fueron suficientes para dejar a Aguacates con el amargo sabor de la derrota. Nos tuvimos un gran rival en la cancha, que era uno de los mejores equipos que viene de ser campeón del torneo vacacional. El equipo de nosotros jugó con humildad, jugó con respeto, jugó con muchas ganas, con mucha gallardía, a enfrentar un digno rival en la final, que es la alcaldía. Viene también de ser un equipo muy competitivo, muy buen equipo, tiene muchos jugadores buenos. Se espera la gran fiesta de las finales, para ver la disputa de dos grandes representantes del torneo Senior Master, será una jornada atractiva en la que seguro no faltará la gran afición, los que siempre acompañan este evento deportivo, que tendrá el primer campeón oficial del 2023.